El Puente de Octubre, invitamos a todos los antioqueños, los colombianos, a este festival de Antioquia le canta a Colombia. La Ceja quiere ser pionero en eventos culturales, deportivos, venimos haciendo un esfuerzo muy grande, que a nivel nacional nos vean como un municipio que aportamos a la cultura, al deporte, que recibimos los eventos que nos propongan deportivos y culturales.